El promotor Fernando Beltrán, de Sanfer Promotion, reveló que se está llevando a cabo negociaciones para finalizar la revancha entre Serrach el Zorro Nixay y Juan Francisco el Gallo Estrada para una cita en abril en una sede de California. La pelea se llevaría a cabo por el servicio de transmisión de Dance. El hecho de que la pelea sea distribuida por Dance, se debe que a Rubik's Eye firmó un acuerdo promocional con Macron Boxing USA de Eddie Ayer y a su vez también se alió con Dance. Los detalles de la primera pelea de Rubik's Eye en este nuevo capítulo de su carrera se publicarán pronto, pero está claro que Estrada es la opción A. Son Rubik's Eye y Estrada pelearon a 12 asaltos a principios de 2018 en HBO. La revancha se discutió para el otoño, pero HBO tomó la decisión de eliminar la programación de boxeo y Zorro Nixay se mantuvo ocupada con defensas opcionales en el extranjero. El Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado a Zorro Nixay y a Estrada que se enfrenten en un combate obligatorio. Además, Beltrán dijo que su campeón super gallo de la OMB, Emmanuel Namarrete, hará su primera defensa de su título mundial en una fecha en abril. Beltrán duda que Dove quiera una revancha inmediata y es probable que busque una pelea más fácil y luego una revancha. Aunque si Dove quiere una pelea en abril, el campeón mexicano no tendría ningún problema en darle la oportunidad, dice Beltrán. Soy Fausto Agarachi y si te ha gustado este video, dale me gusta, comparte y claro, no olvides suscribirte. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!